¿Cómo agregar amigos en Galaxy Live? Esto es algo relativamente sencillo, sin embargo, veo que es algo bastante importante. Esto se necesita saber para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de Hey, voy a agregar a alguien y no puedo, ¿qué rayos hago aquí? Pues bueno, lo que tienes que hacer es justamente esto. Primero que nada, paso importante, vas a la página principal que es galaxylifereborn.com Es slash home, pero igual aunque entres a galaxylifereborn.com, igual te va a mandar aquí. Le das click a tu nombre y vas al apartado Friends. Bueno, en realidad no le ocupas dar click con que pongas el cursor aquí. Una vez que nos sale esta pantallita, la request son las solicitudes que tenemos entrantes, o sea, entrantes son las que nosotros debemos aceptar. Friends, los que ya son nuestros amigos y outgoing, las que nosotros mandamos. Entonces, para nosotros mandar una solicitud o conseguir nuestro enlace de amigo, primero que nada, por ejemplo, la request para aceptar. Seleccionamos aquí al usuario que queremos aceptar y le damos accept request. Si nos damos cuenta, aquí en el URL está galaxylifereborn.com slash profile slash su ID. Si yo después de ese slash pongo mi ID, por ejemplo, me va a llevar a mi perfil. Si pongo el ID de un amigo, o en este caso de una cuenta secundaria mía, me va a llevar al perfil de mi cuenta secundaria. Es relativamente fácil como cambiar lo que hay después del slash de profile. Por ejemplo, aquí hay otra. Esta es otra cuenta mía. Si fijan, súper, súper fácil y sencillo. Realmente no hay mucho que digerir y con esto se van a librar de problemas. Si tú quieres sacar tu ID de amigo, simplemente tienes que dar click a Sabdiel y luego profile. Y este es tu ID de amigo. Este ID se lo mandas tú directamente a la persona que quieres que te agregue. Y cuando le dé click, te va a aparecer esto. Este me agregó, accept request. Y listo. Va a ser tu amigo. Pero si te llegan a mandar su ID simplemente sin el link, simplemente vas a tu nombre. Le das profile. Y aquí en la parte de tu nombre, simplemente borras y pones el ID que te pasaron a ti. Y es súper, súper sencillo. En adición a ello, algo que te puede interesar para cambiar el idioma del juego, ve a options, como le acabo de hacer. Aquí seleccionas en Language, Spanish, Intro, Disabled. Eso es porque, bueno, no quieres ver un intro ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y, bah, estresante. Si quieres poner una imagen personalizada, simplemente en Avatar, en Just File, selecciona Rose y ya, pues, eliges la foto de tu preferencia. Algo súper sencillo. Confirmas que no eres un robot y le das a aplicar. Estas son cosas muy sencillas del Galaxy Live que les quise compartir. Este es un video privado para que ustedes lo compartan a sus amigos. Y, pues, bueno, realmente espero que les haya servido algo tan sencillo como esto. En serio, les agradezco el tiempo de su vida que me regalaron el día de hoy al ver este pequeño video. Y, pues, nos vemos. Que pasen excelente día.